En la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha firmado una ley que incluye casi 14.000 millones de dólares en ayuda económica, humanitaria y militar para Ucrania y para los países vecinos que están recibiendo un flujo histórico de refugiados. Y sobre la ayuda militar, la Casa Blanca destaca que al margen de esta ley, en los últimos meses ya le han entregado a Ucrania más de 1.200 millones de dólares en armas, misiles, material de defensa. Pero la presión sobre Biden para que haga algo más sigue aumentando. El presidente de Ucrania se dirigirá hoy al Congreso de los Estados Unidos para seguir pidiendo la zona de exclusión aérea o que le den aviones de combate. Pero la Casa Blanca también descarta las dos opciones porque cree que Putin podría tomar eso también como una confrontación directa con Estados Unidos y hacer así que el conflicto escale. Y eso es lo que dicen ellos que precisamente están tratando de evitar. Y hace unas horas el Senado de los Estados Unidos ha aprobado también por unanimidad una resolución en la que condena al presidente russo Vladimir Putin como un criminal de guerra. Es una muestra de unidad inusual en la Cámara estadounidense que está políticamente muy dividida. Promete hablar más adelante pero no por ahora acaba de pasar revela por 14 horas de interrogatorio. Puede que haya en su respuesta tanto cansancio como cautela porque hoy la justicia solo la ha condenado por este vídeo. En el que pedía a los rusos que saliesen a la calle a protestar contra Putin mientras admitía su vergüenza por no haberse revelado antes. Eso le ha costado una multa de alrededor de 300 euros la que viene a castigar en Rusia desde 2014 a los que se manifiestan así de manera espontánea y libre. Y en ocasiones hasta con dos semanas de cárcel. El temor en su entorno es que el asunto no se quede ahí porque aún falta esto. Un gesto con impacto global en la principal televisión rusa. Su no a la guerra si se juzga con la nueva ley de medios puede implicar prisión de 3 a 15 años. Y Ucrania sigue pidiendo mientras tanto una zona de exclusión aérea y aviones de combate. Pero esto sigue siendo algo que la OTAN se opone por ahora. Y es que como veíamos algunas de las armas que fueron enviadas por parte de Occidente a Ucrania han terminado en manos rusas. Estos eran algunos de los lanzacohetes estadounidenses, alemanes o suecos que ya están en poder de las tropas rusas. Y en Kharkov los ciudadanos también sufren el efecto de los bombardeos. Ahora sí, las fuerzas rusas ya han entrado en la segunda ciudad del país. En este hospital cuidan de pacientes COVID y los bajan al refugio cuando aparecen las sirenas. Los médicos explican que lo más peligroso es el posible contacto de los explosivos con las bombas de oxígeno de los enfermos. Y también bajo tierra viven la guerra estos bebés. Son 21 hijos de ucranianas que matrimonios europeos o estadounidenses han pagado por su gestación. Esta pareja de alemanes ha entrado en el país para recoger al niño. Solo se lo darán en persona. En estos momentos 500 mujeres ucranianas están embarazadas de niños o niñas para familias extranjeras. Este cerco se está cobrando la vida de cientos de civiles. De hecho, acabamos de confirmar que un periodista de Estados Unidos ha muerto cuando estaba cubriendo la ofensiva rusa sobre Irpin. Sabemos que ha sucedido este ataque en el que ha muerto nuestro compañero Brent Renault. Muy cerca de aquí, a un poco más de 30 kilómetros, en el puente de Romaní, en Irpin. Es uno de los lugares más frecuentados por la prensa que estamos destacados aquí en Kiev. Porque es por donde huyen numerosísimos civiles de los combates. Por eso, quizás estaba allí, o por eso seguramente estaba allí nuestro compañero Brent Renault. Según un colega que iba con él en el coche, han pasado el puente, han pasado el primer checkpoint y entonces han sido alcanzados por muchísimos disparos. Han sido tiroteados presumiblemente por los rusos. Brent Renault llevaba en ese momento una acreditación del New York Times, aunque este periódico ha dicho que no trabajaba para ellos desde 2015. Eso ha creado gran confusión. Es parte de esos combates que se están dando en los alrededores de Kiev y que están sumiendo la ciudad poco a poco en el desabastecimiento. Por eso, numerosísimos voluntarios cocinan al aire libre para llevar un plato de comida caliente a quienes no pueden conseguirlo. El humo sale de este centro de voluntarios de Troyesnaya, en Kiev. Unos cortan madera para calentar las ollas en las que se cuece la remolacha para hacer la tradicional sopavos y otras comidas calientes para llevar a hospitales, centros de refugiados y también a los soldados. Éramos tres personas solamente cuando empezamos con esto. Esto nos dice Victoria, que nos cuenta que comenzaron el día después de la guerra con esta iniciativa y que poco después se les fue uniendo gente. Ahora son más de 300 cocineros y distribuidores voluntarios que también preparan comida para la gente de la calle. Olexki nos cuenta que cocinan sin parar, excepto cuando hay alarmas. Apenas ha terminado de hablar con nosotros cuando todos salen corriendo. Los soldados advierten de un posible bombardeo. Hay que buscar protección bajo tierra. En este caso es un simple sótano de un edificio cercano porque los cimientos son más gruesos. Solo pido que ellos, los rusos, pasen por lo que pasamos nosotros cada vez que hay una alarma, dice esta mujer, que asegura que, a pesar de todo, no tienen miedo porque está convencida de que van a ganar la guerra. Zelensky recibió ayer a los presidentes de Chequia y Eslovenia y al número dos del gobierno polaco. Viajaron en tren, por sorpresa, y ya están de vuelta en sus respectivos países. La visita de estos líderes significa una muestra de apoyo para la asidiada ciudad de Kiev. El presidente ucraniano dijo que con aliados así iban a ganar esta guerra. Los presidentes mostraron su apoyo al presidente ucraniano ante la guerra con Rusia. Son los primeros visitantes occidentales a la capital desde que comenzó la guerra hace tres semanas. Zelensky confió a los líderes de la Unión Europea la última situación militar y humanitaria. ¿Y cómo avanzan las negociaciones con Rusia? Esto dijeron el líder ucraniano y el polaco. Con amigos como estos, con países, vecinos y socios como estos, seremos capaces de derrotar de verdad. No quiero citar a quien, a quien todos sabemos. Nunca os dejaremos solos. Estaremos con vosotros porque sabemos que estáis luchando no solo por vuestros hogares, por vuestra libertad, por vuestra seguridad, sino también por los demás. El líder polaco Mateusz Warawiecki insistió en Kiev en darle a Ucrania rápidamente el estatus de candidato a ingresar en la Unión Europea. Los tres primeros ministros pudieron salir antes de que empezara el toque de queda en la ciudad. Y mientras hoy también veíamos como el humo se levantaba bajo el horizonte de Kiev. Como recién decíamos, la capital ha vuelto a sufrir bombardeos. A ras de suelo, este es el resultado. Escombros y residentes abandonando el lugar. Todavía no se han ofrecido datos reales de víctimas de las últimas 24 horas. Dentro, vidrios rotos y apartamentos desolados. Fuera, en las aceras, cascotes y más cristales rotos. Esto sucedía en el barrio de Shevchenko, en el centro oeste de Kiev, donde las fuerzas rusas ya están haciendo pequeñas incursiones. El presidente Zelensky sigue en la capital y ahora pide a la población que no luche directamente contra los rusos. En el ámbito de las negociaciones, hoy ha parecido que disponemos de un importante avance, ya que ambas partes parecen estar de acuerdo en que Ucrania debe convertirse en un estado neutral y desmilitarizado, aunque todavía no hay un consenso en qué modelo seguir. Dmitry Peskov, secretario de prensa, presidente ruso Vladimir Putin, dijo que esta es la opción que realmente se está discutiendo ahora y que esto sí podría considerarse como un compromiso real. La situación relativa a Ucrania puede mejorar y considerarse mediante acuerdos, alcanzados en las conversaciones entre las delegaciones rusa y ucranianas. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!